Hola, muy buenas a todos, yo soy Gerai, yo Kiara, y esto es Drinking Rules. Hoy estamos con Kiara de nuevo. Hola chicos. Se pasa más tiempo aquí que en su casa. Pero bueno, siempre espían recibidas, claro, cómo no. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Kiara? Vamos a hacer el cóctel Adiós Madafaka. Adiós Madafaka, un cóctel muy popular, ¿verdad? Y bueno, ¿qué lleva? Lleva Blue Curacao, vodka, ron, ginebra, tequila, zumo de hermón y spray. Pues vamos a hacerlo. Bien, como siempre empezamos con los llenos. Dale, poco a poco. Hasta la mitad, más o menos. Ahí, ahí, perfecto. Vodka y ron. Media onza, así. Tequila y ginebra, media onza también. Así. Blue Curacao. Un chorrito por encima, que será media onza, entre media onza y una onza. Así. Zumo de limón, onza y media. Ahí, una onza. Vale. Un poco más. Ahí. Y por último, rellena con spray. Sprite, 7-Up, más o menos, que es eso. Soda de limón. Así. Échale un poquito más de Blue Curacao, para que le dé más color. Así. Bien, pues queda decorarlo. Una rodaja de limón, metela ahí a presión. Venga. Ahí. Y una rinda. Una rinda. Perfecto. Y ahora, toca probarlo. Ah. A ver qué te parece. Sí. Está súper rico. Sabe a limón, está ácido, pero huele mucho al Blue Curacao, que es vainilla y un naranja. Está muy rico. ¿Y qué nota le das? Te voy a dar un 9. Un 9. Voy a probarlo también. Está muy bueno, sí. Yo soy una con un poquito de naranja. Está muy ácida, sí, ¿sí? Un 9, ¿no? Bueno, vamos a hacer un experimento casero. Vamos a echarle un poquito más de dulce, digamos, para contrastar con el sabor ácido que tiene. Está bastante ácido, ¿no? Pero bueno, aún así está rico. Vamos a echarle un poquito de granadina y vamos a ver qué tal sabe. Pero bueno, esto no está dentro de la receta original. Es simplemente una prueba. A ver, a volver ahí un poquito. Y encima queda muy bonito. Dale, a ver qué tal está. Sube un poco la tajita porque está por arriba. ¿Qué le parece? Está más rico. A ver, tío. Está más rico. Está más dulce. A ver. Sí. A ver, está muy bueno, sí. Le quita un poco la acidez y le da más dulzor. Está muy bueno. Sí. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, hoy lo dices todo. Seguido aquí, ahora, dale. ¿Qué tiene que hacer? Hay que darle al like, favoritos, suscribiros ahí abajo, comentad y compartid. Todo el mundo. Compartid con todos. Eso es. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Lleva Blue Curacao, vodka, ron, ginebra, 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 ginebra. Adiós, Japón, adiós. Con cuidado. Que no cae. Qué malo. Hasta ahí. No, te has pasado un poquito, pero bueno. Hasta ahí. Te has quedado ahí, eh. Justo arriba del todo. No pasa nada, ahora quitamos unos pocos. Vale. Hoy que ahora lo dices tú todo seguido. Bueno, no lo dices. ¡Hola! Es imposible. Hola, muy buenas a todos. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Gerai. Yo, Kiara. Gerai. Gerai. Pues, ¿qué eres tú? Escribe a decir Kiara. Y me vas a decir, Gerai, Gerai. Gerai, Gerai. No, 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 no ¡Gracias!